Es triste, hay que pedirle a las autoridades que cumplan su tarea, que hagan justicia, justicia humana y que pues busquen porque tienen esa responsabilidad, pero también pues la familia que guarde la paz, que conserve la paz y que tenga fe en Dios y que ponga a su hija en las manos del Señor. Ahora, ojalá que no se haga un tema político, ni un tema medial, mediático, porque ese es el problema. Si no sé que haya, ellos creo que no sé cómo hagan estas personas, a quién eligen, por qué eligen, cómo eligen, por qué se la llevan. Pero de cualquier forma, las personas que pierden un ser querido así y que no saben, es una situación muy difícil, pues no solamente la mamá de la maestra, sino había otras personas muy dolidas, muy tristes. Yo primero les invito al perdón. Tenemos que tener esa capacidad, es muy difícil, muy duro, perdonar en ese momento, pero si nos llenamos de odio, de rencor y de coraje, ahí es donde hacemos violencia por violencia. Y creo que eso no es de personas de fe. Bueno, mira, yo fui a Villagarcía a celebrar la Eucaristía, que se hace a favor del, o que se hace en honor de la Virgen de Guadalupe, que se apareció allí, Nuestra Señora del Agostadero. Eso lo hacen cada año, ya es una tradición muy grande. Por casualidad, estaban varios familiares, no solamente de la maestra, sino de otras personas que están perdidas, que han sido levantadas. Pues fue un mensaje de, pues primero de cercanía. Yo fui a Villagarcía para mostrar que el pastor está cerca de ellos y para alentarles y animarles a que no pierdan la fe ni la esperanza, a que pongan siempre a Dios en el centro y que rueguen al Señor con mucho fervor y a la Virgen, que pues ella pueda regresar.